Hola, fútbol fanáticos. Estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones y estadísticas y todo lo concerniente al partido que en el Emirates Stadium y por el grupo F, el Arsenal, le va a jugar al Dinamo de Zagreb a ver si puede clasificar o por lo menos acercarse a la clasificación el equipo de Arsenal. Esperen que busquen la zona. Está junto al Bayern Múnich, Olympiakos y Dinamo de Zagreb de Croacia. Está muy complicado el Arsenal. Tiene que ganar los dos partidos y que no sume el Olympiakos. También que jueguen en el último partido se enfrentan. Pero bueno, sí o sí tiene que ganar el Arsenal de Zagreb. Cualquiera de los dos que quiera pasar tiene que ganar y bueno, esperar porque en la zona está el Bayern Múnich con 9, Olympiakos 9, Arsenal 3 y Zagreb 3. El Dinamo de Zagreb le toca en la última fecha el Bayern Múnich. También ya está clasificado y todo, pero tiene que ir de local. Pero, ¿cómo se es? Sí o sí tiene que ganar este partido y prácticamente yo diría que está muy difícil. Pero hay que sumar los puntos. El Olympiakos no creo que sume. Aunque ganando, empatando, el Bayern Múnich y Olympiakos clasifican los dos. Pero no creo que haya ningún tipo de acuerdo con el Tiger alemán. Así que bueno, veremos cómo se da el partido este. Es un partido fundamental. Los dos tienen que ganar. No les sirve empatar. Empatan y se quedan afuera. Así que, el equipo local. El Arsenal va a ir con Peter Sech, Bellerín, Paulista, Koscielny y Monreal. Santi Cazorla, Mathieu Flamini, Aaron Ramsey, Mesut Ozil, Alexis Sánchez y Olivier Giroud. El equipo de Dinamo de Zagreb. El equipo de Croacia va a ir con Eduardo, Pivaric, Tarabel, Gonzalo y Mattel. Medio juego para Antolic, Marco Rog y Pablo Machado. Junior Fernández, Amin Hodczyk y Marco Piaka. Pero bueno, veremos. Yo creo que se le va a complicar muchísimo porque el equipo de Arsenal viene bien. Estuvo haciendo de las suyas en el último tiempo. Aunque viene de perder 2 a 1 con el West Bromwich. Está ahí arriba en la tabla y está de local. No creo que tenga muchísimos problemas para ganar el partido al Dinamo. Creo que 2 a 0 también puede ser este partido. Y el que más posibilidades tiene de marcar es el francés Olivier Giroud. En lo que vemos nosotros. Después, como decimos siempre, la pelota gira, participa el árbitro, hay errores y la cosa puede cambiar. A la derecha se suscriben al canal. Abajo nos visitan en la web. Y esperamos, como siempre les digo, últimamente comentarios, lo que quieran decir ahí abajo en el YouTube. Qué onda y cuáles parece el canal. Y bueno, sugerencias. Siempre son bien recibidas. En cualquier tono no hay ningún problema. Si es matándome no pasa nada, está todo bien. Todos somos futboleros así que no hay ningún drama. Los saludo como ahora con el nuevo saludo, que como contesto siempre lo que me comentan, abrazo de gol para todos.